Siempre me decían que no iba a llegar Que ese sueño lo tenía que dejar Que la movie se me iba a acabar Ahora solo tengo miranueva semilla en el porche Lo pagué toca yo mismo lo saqué del hotel Pasé por tu puta y se lo olvidó ya tu nombre Como el 787 el mío siempre lo reconoce De camino pa' la cima Con un cojón de putas en mi esquina Solo quiero amor y codeina Y que no ronquen más Amor y codeina Me tranquilizan cuando las luces me brillan En la disco con la nota pu' encima Dale hasta abajo a ver si el money te llovina baby Yeah Flow fantasma es intocable Llevo tiempo en el partido Ustedes del banco no salen Preguntante si tengo palo Tengo pala en el pan y yo en inglés La presión es de otro planeta Tengo un flow nuevo voy navegando el arca La nueva ola y no hay cabrón que se la falta La baby trajo moña en su carterita Prada Soy el más alto del salón Tienen cárcel la mirada No me pueden roncar aquí no se pide nada La produja la compuse y se vendió con el crack No me temen pero su momento está por llegar Después tu ropa volando donde se va a sonar Ahora solo tengo un mirada nuevo a seis millones en el Porsche Lo pago y toque yo mismo lo saque del hotel Pasé por tu puta y se lo olvido y a tu nombre Como el 787, el mío siempre lo reconoce De camino pa' la cima Con un cojón de putas en mi esquina Solo quiero amor y codeína Y que no ronquen más Amor y codeína Me tranquilizan cuando las luces me brillan En la disco con la nota por encima Dale hasta abajo a ver si es monita y yo vino, baby ¡Suscríbete al canal!